Venimos haciendo esta manifestación de pedido de justicia pasiva, como estarán viendo, porque venimos a pedir que se... ya está el pedido de elevación a juicio de la causa de mi madre, entonces venimos a pedir que se concrete. Solamente queremos que sea justicia, lo que toda familia querría, ya lo que le pasó a su madre, ya nueve meses de la causa, de lo que pasó, y gracias a Dios está todo saliendo como lo veníamos pensando, y creemos en la justicia de Catamarca, tenemos fe que todo va a estar bien, que todo va a salir bien, entonces tratamos de que esta persona, el asesino que está sentado en su casa hoy en día, esté tras la yeja donde tiene que estar. ¿Pudieron dialogar con su abogado en base a cómo, en qué carácter se eleva la causa? Sí, pudimos, estamos... ahí le va a explicar bien mi hermano. Buen día. Sí, hicimos un cambio, un pedido de cambio de carátula a homicidio culposo con dolor eventual, porque es como creemos y como según los hechos que se dan, debería ser la causa y no solo un homicidio culposo. La persona que ocasiona el accidente, ¿cómo actuó después del mismo? ¿Tuve un acercamiento con la familia, pidió disculpas en base a esto, no? Sí, no, lamentablemente la persona goza de su libertad, hoy en día él anda en la calle, bueno, nosotros perdimos a nuestra madre, no la tenemos con nosotros, pero sin embargo la justicia de acá es así, el que mata puede andar libre en la calle, se le devolvió la arma de homicidio, o sea, se le devolvió la camioneta, anda libre, anda manejando, porque todos saben que anda manejando en Valleviejo, todo el mundo lo ve y sabe qué tipo de persona es, así que bueno, más que nada ahora pedimos eso. Hemos pedido que se eleve rápido el juicio, así se pueda resolver esto lo más pronto posible. ¡Gracias!